El Congreso de esta edición lleva por título Generando carreteras más seguras cada día. Ese es el objetivo de todos los responsables de carreteras de ámbito estatal, de ámbito autonómico y de ámbito local, y que nos vamos a reunir estos dos días para analizar los nuevos instrumentos normativos de que disponemos que permitan continuar a las Administraciones disminuyendo los índices de siniestralidad y en especial la nueva normativa europea en materia de seguridad de las carreteras transeuropeas. Estos temas van a ser tratados a través de 15 ponencias presentadas por expertos de ámbito público y de ámbito privado. Asimismo, se presentarán en horario de tarde presentaciones libres de las últimas novedades del material específico de seguridad en las carreteras. Asimismo, habrá que hablar de algo que nos afecta a todos los responsables de carreteras, que es el cambio de modelo de inversión que en estos tiempos de austeridad hemos tenido que adoptar y que supone que los presupuestos se dirijan ahora más que nunca a horas de conservación, de mantenimiento y de seguridad vial, y que se aplacen o disminuyan inversiones cuantiosas en nuevas infraestructuras, que aunque siempre son necesarias, en estos momentos tienden a reducirse. Además, se plantean en este Congreso dos escenarios que nos parecen estratégicos. El primero es la adopción de la Directiva Europea de Seguridad de las Infraestructuras Viarias. Esta directiva incorpora cuatro herramientas que nos parecen fundamentales para la gestión de la seguridad desde el punto de vista de la carretera. Probablemente las dos primeras no van a tener tanta llamada en el corto plazo, en tanto en cuanto el número de carreteras nuevas que se van a construir en nuestro país no va a ser alto. Y estoy hablando de las evaluaciones de impacto en seguridad vial y de las auditorías de seguridad vial. Sin embargo, hay otros dos conceptos, el concepto de inspecciones de seguridad vial y el concepto, sobre todo, de gestión de la seguridad vial, que nos parecen fundamentales para su aplicación a la totalidad de las redes de carreteras, de todos los ámbitos, de competencia de las comunidades, de competencia de la Administración Central y de competencia de las diputaciones provinciales. Creemos que sobre estas dos herramientas van a versar buena parte de las presentaciones de este Congreso y nos parece importante que la infraestructura dé ese paso al frente para demostrar que la reducción de accidentalidad en nuestro país puede continuar en los registros de prácticamente dos dígitos anuales que venimos experimentando últimamente. Que desde la Consejería de Obras Públicas y de la Dirección General de Carreteras la tendencia presupuestaria de los dos últimos años ha sido invertida, en el sentido de que si hace dos años y más el 70% del presupuesto iba destinado a nuevas infraestructuras y el 25% aproximadamente, en números así. Ahora mismo, con motivo de la situación actual, hemos invertido la tendencia y dedicamos el 75% de nuestro presupuesto a la conservación y el mantenimiento de la red, limitando únicamente el 25% del presupuesto a obras de nuevas infraestructuras, entendiendo que lo importante en estos momentos de austeridad especialmente es mantener lo que ya tenemos para evitar el deterioro exponencial que muy bien ha explicado Jacobo que se producen las infraestructuras y que pueden dar lugar a que dentro de cuatro años haya que invertir el triple de lo que tendríamos que invertir ahora.